Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Este es mi último video de maquillaje de Halloween. Como siempre, lo primero que me aplico, primero es el primer de sombras y voy a utilizar este de NYX. Y también quise utilizar este jumbo morado, pero la verdad es que siento que no pigmentó tanto. Ahí cuando lo difumine van a ver cómo se pierde el color. De estos jumbos, para mí, mis favoritos son el tono blanco y el tono negro. Eso sí, no tienen pierde. Pero este moradito sí, la pigmentación se perdía bastante. Voy a utilizar esta paleta de Ever Beauty, la de tonos morados. Y voy a utilizar ese primer tono como tono de transición para ir difuminando también el jumbo que coloqué. Ahora con esta sombrita clara de MAC, este es el tono brulee. Me lo coloco debajo del huesito de la ceja y eso también me ayuda un poquito a difuminar el tono moradito que coloqué. Este maquillaje es súper rápido. Voy a utilizar este tono morado, que es un tono satinado. Y es el que lo voy a colocar en el párpado móvil. Y mientras que lo coloco, también difumino un poco la unión entre este tono y el tono que previamente había colocado. Voy aplicando y también voy difuminando al mismo tiempo. Y para darle un poquito de intensidad al ángulo externo, voy a utilizar este tono moradito, pero sí, un poquito. En realidad este es un smoky, un maquillaje un poquito ahumado. Por el momento voy a dejar ahí el maquillaje de ojos y voy a colocar este primer de Rebel. Como base utilicé esta combinación que la he estado utilizando en todos estos maquillajes, que es la de Maybelline, la Super Stay y la base blanca de Elea Girl. Para obviamente dar ese efecto de piel muchísimo más pálida. Vuelvo a tomar esta barrita de Maybelline que también la he estado utilizando bastante, pero en esta oportunidad sí estuve aplicando de a poquitos. Y difuminando súper bien para que no me pase lo mismo que me pasó en el maquillaje anterior. Luego esta paleta de contornos de Wet n Wild, un poquito también. Siempre me pasa un poco con el contorno, entonces en esta oportunidad traté de tomar el producto de a poquitos. Luego tomé la sombra más oscura de la paleta para la línea de pestañas inferiores. Y también lo que hice fue difuminar un poquito más para darle ese efecto muchísimo más ahumado al maquillaje. Tomo esta paleta para cejas de Elevel y con el tono que contiene pequeñas fibras me rellené las cejas. Esta sombrita de Toothouse la verdad es que es bellísima. Me gusta muchísimo. Ahí se pueden ver la cantidad de destellitos que tiene. No es glitter, es una sombra líquida pero con muchos, muchos destellitos. Pero lamentablemente es otro producto que es súper difícil conseguir acá en el país. Luego me apliqué este delineador que también es uno de mis favoritos de Essence. Es súper negrito y bastante duradero. Y decidí también colocarme este labial de Essence que es un tono vino. Ahora lo mejor para aplicarse, ahora lo mejor antes de aplicarse este tipo o estos tonos de labiales es siempre delinear los labios antes. Acá me coloco máscara de pestañas en la línea de pestañas inferiores. Y bueno, este es el maquillaje. Para este maquillaje creo que no es necesario incluso un disfraz. Pero lo podrías utilizar por ejemplo para una brujita, para Merlina Adams. Incluso puedes trabajarlo igual con otros tonos. Por ejemplo unos tonos rojos para un maquillaje vampiro o para un disfraz de vampiro. Y este mismo maquillaje lo estoy convirtiendo en otro look. Acá estoy utilizando el Jumbo de NYX. Para poder dar ese efecto como de que algo me está cayendo en la nariz. Y también les quiero mostrar de que esto se puede realizar con diferentes productos. Por ejemplo el Jumbo para rellenar, para líneas un poquito más gruesas. Este delineador líquido para líneas un poquito más finas. Y si por ejemplo, y este es un truquito que les quiero contar. Si por ejemplo no tienen mucho pulso y necesitan en algún maquillaje realizar líneas rectas. Pueden ayudarse de una tarjetita. Yo por ejemplo agarré o tomé esta tarjeta. Rellené con el Jumbo uno de los bordes. Y eso me ayudó para poder hacer las líneas muchísimo más precisas. Y si quieren hacer circulitos, se pueden ayudar por ejemplo de alguna tapita de un delineador. Entonces eso los va a ayudar bastante. Y acá en el efecto de la luna, igual utilicé la tarjeta pero la doblé un poquito. Para justo dar este efecto curviado. Acá lo que estoy haciendo es rellenar un poquito. Y bueno, siempre para este tipo de maquillaje lo mejor es sellar los delineadores. O los Jumbo que nos coloquemos porque si se van a manchar. Ahí pueden ver como me había manchado las manos. Entonces siempre lo mejor es sellar un poco los productos. Para evitar alguna mancha o no sé, que se vaya corriendo con el paso de las horas. Y con la sombra de The BAM trato de hacer este efecto de líneas como si fueran lágrimas. Que se están, que bueno, que se están cayendo. Que están corriendo por mi rostro. Esto lo realicé en ambos ojos. Y bueno, este es el maquillaje. Espero que les haya gustado. La verdad es que hacer estos maquillajes me ha gustado bastante, me ha divertido. Espero que ustedes también. Y nosotros nos vemos en un siguiente video. Chau. Chau. Chau.